Y yo todavía sí que dije, no es mediocre, pero es me. Para mí ustedes están terminando aquí. Fioli, un buen entrenador. Un buen entrenador que ganó el Scudetto no hace mucho. Aún así, ya no está al nivel. Para estar en élite, yo creo que te tenés que mantener en la élite. Conte salió hace bastante de ahí. Xavi, me gusta este pick. Creo que aquí inauguramos el tier de mediocres. Un entrenador que se pasa hablando de Césped, se pasa hablando del Sol. Creo que entramos en la lista de entrenadores mediocres. Luis Enrique, yo lo veo como que el PSG puede ganar la Champions. Tomás Tuchel, entrenador que ha sido campeón de Champions. Ha llegado ya a finales de Champions también, siendo campeón de una. Para mí es posible que Tomás Tuchel entre en élite ahora mismo. Es lo que yo odio de chance. Élite no sé, pero bueno también. Campeón del mundo de confianza en 2018, finalista en 2022 y candidato a ganar la próxima Eurocopa. Sí, jugando terrorismo FCD, loco. Incluso Pep Guardiola lo alaba diciendo que Bielsa es mejor que él o dijo algo muy parecido. Pep Guardiola dijo eso. Para mí el Xolo es más que Eminey, más carteta y más que... ¿Más carteta te parece en actualidad? No, no sé, güey. Ahí creo que están agapando un poco. A mí dame a Klopp primero de literatura. No, es imposible, de verdad. Aquí es imposible que yo dije que esto pase. Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos. Cruces a fricciones, Vincent y Will. Hoy con un invitado especial, haciendo una dinámica especial. Otro tier list de los mejores entrenadores en la actualidad. ¿Cómo estás, Vince? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy feliz de tener aquí otra vez a el trolling, la gustaneta. La verdad que muy feliz traerlo. Y más para un debate como hoy de los mejores entrenadores del momento, de la actualidad. ¿Estoy siempre preparado, Agus? Siento que sí, porque... Bueno, justo me puse la camiseta del Chelsea, que claramente el técnico no entra en un top 50 de técnicos de la actualidad. Conchetiro no debe estar en un top 50. Conchetiro no debe estar en un top 50. Pero sí es verdad que estoy capacitado porque siento que... Estamos en un momento, creo que los técnicos de fútbol hacen demasiado bien por su equipo. Tienen mucha injerencia para mí en cómo juegan sus equipos. Creo que estamos en una época en la que realmente es determinante el factor técnico que tengan los clubes. Así que bueno, es algo importante para mí poder hacer una tier list sobre quién es, quién está mejor en la actualidad. Vamos con el primero. Una pesada. Carlo Ancelotti. Carleto Ancelotti. Números. Números, estadísticas, que es lo que menos le gusta a Agus Neto. Líder en su liga. Encarrilado. A cuarto en ese final de la Champions League que puede ganarle 1-0 a Leipzig. Es en la actualidad. No estamos hablando de que él tiene... Sabrá ya cuántas champs, pero no estamos hablando de que él tiene 4 champs, pero no estamos hablando de eso. Actualidad. El Real Madrid es de los mejores equipos del mundo de la actualidad. Para mí, los dos mejores equipos del mundo son el City y el Madrid. Para mí, ambos superiores al Leverkusen. Y está ahí. Para mí, tenemos que dejar el tier de cabra para el final. Ese tiene que ser élite. Y de hecho, hay pocos entrenadores que van a tapar por encima de él en el tier de élite. Muy poco. Ok. Yo, de Ancelotti, quiero no mencionar estadísticas, sino que quiero nombrar que para mí es un gran... Mucha gente lo llamaba gestor de grupo, pero para mí es absolutamente todo lo contrario. Lo primero que me gusta de Ancelotti es que él ha declarado muchas veces de que le gusta y le deja ser a los jugadores. Sí, es cierto. Es un técnico que le gusta que el talento juegue. No suele dar... No suele explotar tácticamente a sus jugadores, sino que dejan que sean más libres. Por eso vemos a Vinicius mucho más suelto con él. Bueno, vemos a Kroos impresionante, Bellingham... Bueno, lo que hizo con Bellingham para mí Ancelotti es increíble. Sí, sí, sí. Reencontrarle ese puesto de media punta y que pueda jugar a ese nivel, una cosa de locos. Así que para mí es élite. Élite o cabra, como quieran decirle. Sí, para mí tienes todas las razones, Agus, porque es un entrenador que mucha gente piensa que es solamente un gestor y ha probado específicamente esta temporada, que no lo es. Porque el Madrid está jugando muy bien y lo de Bellingham es algo táctico que él tuvo que inventarse por la falta de una compara nueva. Estamos todos de acuerdo. Recuerden, vamos a dejar el último tier, el primero, el de cabra, para último, para después decidir cabra. Pero estamos todos de acuerdo que Ancelotti por ahora es élite. Segundo entrenador, Eddie Howe. Eddie Howe. ¿Qué tú crees de Eddie Howe, Vincent? Eddie Howe del Newcastle, un entrenador que llegó al nuevo proyecto del Newcastle, el Newcastle del jeque, literal. Y no lo hizo mal, lo metió en Champions League. Esta temporada, la verdad, es que no está tan bien. Ha bajado bastante el nivel. Fueron eliminados en fase de grupo. En un grupo difícil, hay que decidir el grupo de la muerte, pero quedaron últimos. Si recuerdo bien, no se fueron ni siquiera a Europa League. y no siendo el peor equipo de los cuatro. Esa es la verdad. Un Eddie Howe que, mira, me gusta, pero viendo los nombres que tenemos en esta lista, me parece que Eddie Howe se queda corto, la verdad. Y yo te voy a decir que Eddie Howe no es mediocre, pero es meh. Un entrenador meh. Loco, para mí, para mí ustedes están terminando aquí. Eddie Howe tiene que estar en el tier de bueno. ¿Por qué Eddie Howe tiene que estar en el tier de bueno? No sé yo. Eddie Howe ha sufrido de varias lesiones importantes de la temporada. Eddie Howe no ha tenido a Trippier por varias partes de la temporada. Eddie Howe no tuvo a Isaac por varias partes de la temporada. O sea, hay otro jugador que se me está quedando que es importante para el Newcastle y se le quedó fuera. No me acuerdo cuál es. Eddie Howe, además de que llevó al Newcastle a Champions, Tonali baneado, por ejemplo. Bueno, es cierto que está hablando de actualidad. Aún así, lo que ha logrado este señor en su carrera es impresionante lo que hizo con el Bournemouth y es impresionante lo que hizo con el Newcastle la temporada pasada. Para mí, es un entrenador muy bueno. De hecho, el Newcastle en qué posición está ahora mismo en la actualidad. Sigue en el top 8 de la Premier. O sea, este Newcastle le está yendo mejor que al Chelsea, si no me equivoco. Le está yendo mejor que a muchos clubes que son considerados grandes y Eddie Howe tiene el Newcastle en la conversación. El Newcastle va décimo. Bueno, va décimo. Para mí, aún así, Eddie Howe sigue siendo un buen entrenador. A mí me gusta mucho Eddie Howe. Creo que Eddie Howe tiene potencial de ser el próximo entrenador de Inglaterra. Luego de lo que haga Southgate. A ver, pero yo a él le pongo un bueno. ¿Qué tú crees, Gustavo? Para mí, es un buen entrenador. La verdad, porque... Sí, meh. Para mí, buenos es otra vara. ¿Qué querés que te diga? Yo pondría meh de manual, la verdad. Lo que pasa es que si no, vas a tener que poner todos en buenos. O sea, si a este lo pones en bueno, vas a ver como todos te los puedo debatir para que estén en buenos. Lo bueno de ser tres es que aquí tenemos una regla de tres. Si dos dicen me y uno dice bueno, al final gano la mayoría. Y me gusta eso. Hay que hacer una pausa del debate porque tenemos que hablar de la mejor casa de apuestas de la historia. Así es, este video es patrocinado a OneXBet. Gracias a nuestros amigos de OneXBet, sin duda, o sea, garantizado la casa de apuestas más segura donde tienes los códigos más altos, los bonos más altos. Y de hecho, nosotros tenemos un bono para ti. Sí, registrarte es muy fácil. Lo único que tú tienes que hacer es ir al link de la descripción y utilizar el código LOSFOODX5. LOSFOOD5X, bro. LOSFOOD5X, está bien, está bien. Usualmente, como él se equivocó, tú no te equivocarás en la combinada que haremos durante toda la semana. Gracias, OneXBet. Además, también está la parte de los juegos. Tú tienes aprovechadita la sección de juego en la que tú puedes ganar dinero, pero jugando. O sea, ¿qué hay mejor que eso? Exacto, y reciben bonos hasta de 100 mil pesos argentinos, casi 5 mil pesos mexicanos. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros en Dominicana recibimos más de 100 dólares de bonos. Así que, muchas gracias, OneXBet. El link está en la descripción. Lo que me enseñan en la captura de pantalla que fueron con el código LOSFOOD5X. Tienen debate con nosotros. Una llamada. Una llamada. Una llamada. Así que, gracias, OneXBet. La mejor casa de apuesta de historia. Vayan al link de la descripción. Tenemos al entrenador del Milan. No me acuerdo realmente cómo se llama. Pioli, ¿no? Stefano Pioli. Pioli. Un buen entrenador. Un buen entrenador que ganó el Scudetto no hace mucho. Aún así, ya no está al nivel. Por lo menos las últimas dos temporadas no lo han enseñado. El Milan se ha caído un poco. No solamente el Milan, sino jugadores dentro de la plantilla. Teniendo una buena plantilla. Porque tienen a dos de los jugadores que pudieran ser conversaciones de que solo hemos hecho posición. Como Teo Hernández, el lateral izquierdo. Tienen a Rafael Leao por la izquierda. Tienen un buen portero en Mike Mañán. Tienen buena plantilla. Tienen una plantilla, de hecho, joven. Y aún así, después de ganar aquel Scudetto que ganaron hace dos temporadas con Leao de MVP, no han podido repetir mucho. En Champions la temporada pasada, lo bailan. Aunque llegan, creo que a semifinal, aún así lo bailan. El Inter bailó a este Milan. Lo pasó por arriba muy feo. Es bastante mejor equipo. Actualmente está tercero. O sea, no está tan mal eso. Sí, pero ¿a cuánto punto del primero? No, a bastante. Pasa que el Inter es un equipo demasiado superior. El Inter es muy superior. La Juventus tiene 57 y el Milan tiene 56. La Juventus está segundo y el Milan tercero. O sea, está a un punto del segundo, pero está lejísimo del Inter. Pero la Juventus también está lejísimo del Inter. Por eso es, o sea, perdieron la Serie A hace años. Perdieron la Serie A, que hace un rato ya que no están en la conversación de ser campeones de la temporada. Y yo a él lo pongo en M. A Peary lo pongo en M. Lo pongo detrás de Eddie Howe. Para mí, Eddie Howe es el mejor entrenador que él. Sí, yo lo pondría en M. Sí. O sea, para mí igual no está haciendo mal las cosas en el Milan, ¿eh? Claro, igual... Pero basado en qué, basado en qué? Basado en qué, está. En la Liga, ¿eh? En la Serie A. Entiendo que vos decís que está lejos del puntero, sí, es verdad. Pero para mí el Inter saca demasiada diferencia, ese es el tema. O sea, es que está lejos de un equipazo. Es como si en su momento al Cholo Simeone le hubiésemos dicho que era mal de T porque estaba a 12 puntos del Barcelona de... Entiendo, pero uno, este Inter no el Valsa Luis Enrique. Y dos, este Milan ganó la Serie A hace dos años, bro. Para mí este Inter es top 3 o top 4 equipos del mundo en la actualidad y saca mucha diferencia en la Liga Italiana. Entonces, decirle que... O sea, decir que es un mal técnico porque no le está peleando cabeza a cabeza al Inter me parece un montón. Está tercero, le ha jugado bastante jugo a sus jugadores. Pero es que no es solamente eso, es que el jugo que tú dices que le ha tocado sacar. No lo veo tanto. O sea, después de la temporada en la que Leao queda MVP y gana la Serie A para mí el Milan de Pioli no ha hecho mucho. Es cierto que llegaron a la semifinal de Champions la temporada... Fue la temporada pasada, sí. Se enfrentaron a un Napoli que se desinfló y le metieron la mano. Es cierto. En octavos no me acuerdo a quién tenía el Milan. Y si no vamos a la temporada, en Champions, en un grupo donde se supone que era el grupo de la muerte, tenían al Newcastle, que es Tidy Howe, por si acaso, que era el entrador que tenemos aquí en el Steelers, y estaba el Dortmund. Y en teoría todo el mundo ponía Milan-PSG que avanzaran. Y Milan no pasó. Milan no pasó, se quedó fuera. De hecho, no me acuerdo si se quedó el último o si quedó Europa League. No, se quedó Europa League. Obviamente sé que no cuenta la historia. Eso ya lo habíamos dicho. Pero el Milan no ganaba una Serie A desde la temporada 2010-2011. Llegó Pioli, temporada 2020-2021, quedó segundo con 79 puntos. Próxima temporada, campeón. Próxima temporada, cuarto. Y esta temporada está tercero. Clasificó al Milan a todas las Champions. Recordemos que el Milan es un equipo histórico que ya había casi hasta dejado de participar en las Champions. Volvió a meter al Milan en el sector Champions. Ganó una Serie A y metió una semis de Champions. ¿Qué querés que te diga? O sea, si le decimos que a él es un DTM, ¿entonces qué le queda al resto? Puede ser que esté embajada. Eso sí que puede ser que esté embajada. ¿Para ti Pioli debería estar en bueno? Para mí Pioli es bueno. Para mí es bueno también, la verdad. Perfecto. Para mí es me. ¿Y está por detrás de Dijao? No, no hay forma de estar detrás de Dijao. A mí te está dejando mucho llevar por la Premier. Por la Premier. Pero no solo Premier. Es que tácticamente yo veo al Newcastle mejor que al Milan. Y esto es parte del entrenador. ¿Cómo salieron los partidos que jugaron? Mira, el Milan empató con el Newcastle. Mira, el Milan empató 0-0 en el primer partido con el Newcastle. Y el segundo partido ganó el Milan 2-1. Aún así yo creo que el Newcastle juega mejor. ¿Ustedes creen que este Milan juega mejor que el Newcastle? ¿Que este Newcastle? Sí. Sí. ¿Se da estoy yo terminando? Es el del Porto. Es el de Conceizao. ¿El del Porto? ¿Cómo que se llama? ¿Conceizao? Conceizao. Sí. Mira, ahora. Yo te voy a decir la verdad. No vi un partido del Porto, así que no opino. No tengo mucha data. No tengo mucha data del Porto. No. No tenemos data del Porto, pero bien lo está haciendo, obviamente. Porque ha ganado varias ligas desde que llegó. Siempre compite en Champions. Algo bien está haciendo. No tengo data, pero bueno, vamos a ponerlo bueno porque siempre está ahí. Siempre está ahí. Xavi. Xavi. Me gusta este pick. Xavi. Este sí me gusta para debatir. Xavi. 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 ¿Cómo lo ven? Creo que aquí inauguramos el tier de mediocres. Un entrenador que se pasa hablando de césped. Se pasa hablando del sol. Se pasa diciendo todas las excusas posibles. Creo que entramos en la lista de entrenadores mediocres. La de Xavi y Xavi. 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 Y Xavi. Todos ponen mediocre. Todos en mi chat están poniendo mediocre. Todos. Mediocre, 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 mediocre. Humo mediocre. Ahí es que vas. Es literalmente the smoke guy. Para mí es imposible. Yo no sé si lo veo como un técnico mediocre. Xavi hablando 100% objetivo. Yo creo que Xavi es un técnico que todavía debe mejorar demasiado. Pensá que el tipo pasó de Qatar a dirigir al Barcelona. Y así todo logró ganar una liga española. Que no es poco. Sabiendo el momento que estaba pasando el Barcelona. No estaba pasando un gran momento. No, no. Es bien ganada. Tiene que progresar mucho. Yo creo que él necesita para él algo que es quizá una crítica a él. Le falta bastante autocrítica. O sea, es un técnico que... Le falta mucha autocrítica, ¿cierto? Le falta mucha autocrítica, ¿cierto? Le falta mucha autocrítica. Y le falta poder quizá manejar mejor el plantel. Porque te ves que él siempre decía que el equipo estaba con él. Que el equipo estaba con él. Que el equipo estaba con él. Pero cuando llega a la cancha no parece que el equipo esté con él. Entonces, yo no sé si lo veo como un DT mediocre. Si lo veo como un DT que si mejora puede llegar a tener un segundo proceso en el Barcelona. Y que le vaya muy bien. Sí. Sí, la verdad que fue un salto grande. Y de cualquier manera... O sea, la gente que quiere decir que él lo hizo horrible en el Barça no es verdad. O sea, un tipo que gana una liga, tres títulos en dos años, no es horrible. Lo que pasa es que tuvo en otra parte actuación horrible como en Europa. O sea, no puede ser que tú siendo un técnico del Barcelona, te haya eliminado de la Champions en fase de grupo dos veces seguidas. Y después te eliminan en Europa League también dos veces seguidas. Entonces, ahí, bueno. La verdad que eso es un punto muy en contra que tiene Xavi. Pero mediocre no es. O sea, si yo estoy bien de talista, el Xavi no puede estar mediocre ahora mismo con los entrenadores que hay simplemente. ¿Tú lo pondrías quizá entre el peor de los buenos o el primero de los me? A ver. Vamos a ver qué pasa con Xavi. Vamos a ver qué pasa con Xavi. Xavi llega en la temporada 2021, si no me equivoco, la que todavía estaba Koeman. Y llega todavía en fase de grupos y queda descalificado. Un Xavi que ese Barça que estaba muy mal, se puede decir que lo recuperó. Y me acuerdo que tácticamente hizo cambios muy positivos porque el Barça pasó de ser el equipo que menos presionaban a lo que más presionaban en Europa. En su segunda temporada, o sea, en su primera temporada completa con el Barça, gana la Liga y gana la Supercopa de España, que no es un mal tema. Gana la Liga siendo la mejor defensa de Europa, aún así debo de decir, yo que me acuerdo de ver varios partidos de ese Barcelona y varias cosas de esa defensa. No era la mejor defensa de Europa por unas cosas muy claves tácticas de Xavi. Simplemente Araújo estaba teniendo una mejor temporada y Ter Stegen... Los jugadores estaban en un gran nivel. Estaban en un gran nivel y Ter Stegen especialmente tuvo una de sus mejores temporadas de su vida. Paraba todo. Sí, es verdad. Y también hay que decir que había un poco de buena suerte de su lado. Muchos jugadores fallaron mucho, uno versus uno, me recuerdo, muy raros, chances muy raros que fueron fallados. Creo que sí le ganó una Supercopa al Real Madrid. Le ganó una Supercopa al Real Madrid, no solamente ganando una Supercopa al Real Madrid, sino bailándolos en la final. 3-0, creo o no fue. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que íbamos a ese partido en vivo y sé que lo bailaron. Me acuerdo que fue un baile. Un baile figura Gaby, totalmente. Ya luego su tercera temporada, su segunda temporada completa como el Barça, ya se ha dejado caer un poco y ya parece que perdió a los jugadores. Y nos damos cuenta de que realmente, por lo menos en defensa, no tiene gran nivel táctico en mi opinión. En ofensivo sí, hay que recordar que se lesionaron a un jugador importante y no tiene un plantel tan bueno, la verdad, en ofensivo. Pero por lo menos defensivo no tiene un buen nivel táctico. Yo a él lo puedo poner, lo puedo poner el primero de me, lo puedo poner por encima de Dijão. Mira, a mí me gusta mucho Dijão, soy un poco termo con Dijão. Puede ser el primero de me como proyección, porque para mí no tiene mucha proyección. Yo creo que si él es tan bueno, hay muchos clubes ahora que se van a quedar sin entrenador y yo sé que ninguno de esos clubes va a llamar a Xavi. El Bayern se va a quedar sin entrenador. Para mí alguno lo va a llamar. Para mí alguno lo va a llamar. No creo. No, 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 equipo grande no, pero para mí algún equipo... Media tabla de Premier sí lo puede llamar. Un equipo que compita por entrar a Europa League en Premier lo llama. No creo que él se vaya a la Premier, la verdad. No lo veo. Y Doutro lo ve. No, Xavi lo veo como un futuro Unai Emery. Yo. Doutro lo ve. Sí, puede hacer ganar una Europa League, un técnico que te puede sacar bastante a los jugadores, pero... Es una barra alta, eh. Unai Emery. Ahora Unai Emery es mejor, pero en un futuro, en un futuro. Es muy alta esa barra. Es una barra alta, pero bueno. Pensá que Arteta en el Arsenal arrancó muy parecido y mirá por mantenerlo como llegó. También, también. Lo que pasa es que el Arsenal no es el Barça. O sea, no hay forma de compararlo, la verdad. Pero sí, yo creo que el primero de mes... Nada, en la vida. El primero de mes está bien. Yo creo que el primero de mes está bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Por ahí viene Antonio Conte. Antonio Conte, un entrenador que no tiene club en la tuya. No tiene club. Un tipo que está desempleado. Nada en contra de los desempleados. O sea, nada en contra de la guisneta. Pero es un tipo que está desempleado y que no tiene club. Aún así, cuando tenía club, siempre mostró ser de los mejores entrenadores del mundo en su momento. ¿Cómo vemos a Antonio Conte ahora? La verdad es que no tenemos cómo probarlo. Lo último que se vio de Antonio Conte, si no me equivoco, fue en el Tottenham. Sí, no le fue muy bien, la verdad. No le fue muy bien. Yo recuerdo cuando se apretó las manos con Tuchel. Eso fue más o menos que se pelea. Tiene un quilombo ahí. Aún así, de bueno no podemos quitar a Conte, loco. No, para mí tiene que estar en bueno. Para él tiene que estar en bueno. Puede estar en élite. Y tiene que ser el primero. La verdad, con los nombres que hay ahora mismo en la lista, él es élite, la verdad. Sí, sin ver mucho a Conte, sabemos que él es élite. Sabemos que él es élite. Para mí Conte es muy crack. Pero bueno. Para mí, justamente, si es algo por actualidad, para estar en élite, yo creo que te tenés que mantener en la élite. Conte salió hace bastante de ahí. ¿Tú crees? Para mí salió hace bastante de la élite. Sí, ya cuando bajas a dirigir al Tottenham. Pero bueno, antes del Tottenham en el Inter habían hecho un muy buen papel, ganando Europa League, por ejemplo. Y creo que ganaron la Serie A con él. Sí, puede ser, pero también ganaron una Premier con el Chelsea, pero ya pasó bastante de esa Premier. Así que yo lo pondría en bueno o el último de élite. Yo lo tengo como último de élite. Último de élite por mí también. Yo lo tengo como el último de élite. Vamos a ver ahora a Luis Enrique. Luis, Luis, Luisito Enrique. Un retralador. Incógnita. Que también, en actualidad. Oye, es el retralador más y toso de aquí de la lista. Pero en actualidad, hay que decir que el último que se vio de Luis Enrique en España fue un poco meh, la verdad. Fue malo. Fue malo, no, malo directamente. España en el Mundial. Y ahora lo que ha hecho con el Paris Saint-Germain no está mal. La verdad que no está mal. En Liga está muy superior, como siempre. Todos los entrenadores con el Paris Saint-Germain, excepto Pochettino, tristemente. Son muy superiores en Liga. En Champions le ganaron, pasaron de segundo en el Grupo de la Muerte. Y ahora está encarrilado en la cuarta de final. Yo, para mí Luis Enrique, evidentemente es un entrenador élite para mí. Para mí Luis Enrique es el último entrenador élite. Élite. Luis Enrique tiene que ser élite. Por actualidad, es lo que tú dices, actualmente está mal. O sea, el papel con España para mí es malo. O sea, es simplemente malo. O sea, con esa selección tú tenías que llegar a por lo menos unos cuartos. Y más con el rival que te tocó en octavo. Pero es que hay que tener muchas cosas en cuenta. Estamos hablando de tripletes con el Barça. Ahora en el PSN está haciendo mal. Yo creo que Luis Enrique es un entrenador élite. Pero creo que lo ponemos élite no por la cosa que ha conseguido en la actualidad, sino por la cosa que ha conseguido en el pasado. Esa es la verdad. Porque si es ponerlo por la actualidad, él está más en el rango de Pioli y del otro que Baina. Pero igualmente Conte, si es así. O sea, si lo hacemos full de actualidad, el único élite aquí es Ancelotti, si lo hacemos full de actualidad. Que creo que nos hemos perdido. Lo bajamos a los dos. Bajamos a Conte y a Luis Enrique en bueno. Ya que es full de actualidad que lo estamos haciendo. Porque creo... Si es full de actualidad, los tenés que bajar. El tema es que Ancelotti, no sé por qué... Ancelotti, no, perdón. Luis Enrique, yo lo veo como que el PSG puede ganar la Champions. Capaz me están diciendo cualquiera, pero yo lo veo como que la puede ganar. ¿Por qué, bro? Para mí, pues, o sea, para mí no tiene plantilla. Para mí porque tiene al mejor jugador del mundo. Correcto. Aún así, tener mejor jugador del mundo no necesariamente significa que tú ganas la Champions. Para muchos, Messi fue el mejor jugador del mundo por mucho tiempo y el Barça no la pudo ganar. Entonces, necesito una muy buena plantilla. ¿Cómo que no la pudo ganar? Ganó cuatro. Sí, pero tuvo el mejor jugador del mundo. En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, mucha gente creía que era el mejor jugador del mundo. Sí, bueno, tampoco Cristiano ganó todas las Champions que jugó. O sea, obviamente. Correcto. O sea, exacto. Por eso es lo que digo. Pero yo creo que yo le sumaría una posibilidad a Luis Enrique porque combinás un gran técnico con el mejor jugador del mundo. Y la última vez que Luis Enrique tuvo al mejor jugador del mundo, ganó un triplete. A mí lo que me pasa es que no fue que Luis Enrique, todos los mejores jugadores del mundo, ganó un triplete. Luis Enrique tenía probablemente uno de los mejores clientes de la historia, tenía un muy buen medio campo y tenía una defensa decente con un buen portero. O sea, tú tienes que tener buena plantilla. Y para mí el Barça de la Hermana no tiene buena plantilla. ¿Tú no lo ves un PSG llegando a semis, por ejemplo? Pudiera perfectamente porque yo creo que a la regla van a eliminar y si le toca el ganador del PSG, el del Bayern Lazio, también lo eliminan para mí. Y ahí es un semis. Al Barça, PSG-Barça, ¿quién pasa? También lo eliminan al Barça, por favor. PSG-Nápolis, ¿quién pasa? PSG. PSG-Porto, ¿quién pasa? Porto. PSG. PSG-Arsenal, ¿quién pasa? Arsenal. PSG. No, ¿decís? Yo diría PSG, la verdad. O sea, mirá todos los que te nombré y la mayoría es candidato del PSG. O sea, por eso te digo que tranquilamente puede entrar. Entiendo que si le toca un City, un Real Madrid, quizás se queda afuera, pero... Es Mbappé. Tenés a Mbappé, tenés un jugador que te decide los partidos, que te los gana solo. ¿Por qué el tipo no puede entrar? Además, creo que Luis Enrique le ha sacado provecho a bastantes jugadores del PSG. Para mí han mejorado mucho con él. Sí. ¿Cómo que no? Sí, para mí sí. Yo creo que si es basado en la actualidad, ambos con Té y Luis Enrique tienen que estar en bueno. O sea, si es full, 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 actualidad, sí. Luis Enrique siendo, en mi opinión, el primero de bueno. Bueno es en bueno. Sí. Y vamos a poner último con Té, porque la verdad es que no está negativo. Este calvo, sonriente, que parece la combinación de Klopp y Guardiola. Este es el futuro de Ten Hag. Es literalmente la combinación entre Ten Hag y Klopp. O sea, tiene la sonrisa de Klopp y la calva de Ten Hag. La verdad es que no sé si es que empezó a Mbappé. Porque está primero en la liga holandesa con el PSB, que hace bastante no se veía. Pero chequea cuántos partidos ha perdido para tú, veas. Si ha perdido ningún partido. Si ha perdido ningún partido. Si ha perdido ningún partido en la liga. No ha perdido ningún partido y están vivos en Champions todavía, eh. Yo creo que perdieron uno ya, ¿no? ¿Cuántas rotas tiene el PSV en la liga? No, pará, pará. ¿Vivo en Champions de qué? Ah, sí, es porque está contra el Dortmund. Sí. Bueno, es como Ten Hag. Xavi Alonso, lo puse en Mb. Xavi Alonso, no hemos visto PSV, ninguno de los que está aquí. Xavi Alonso. Ok, para mí sin duda este entrenador entra en élite, ¿no? Sin duda este entrenador entra en élite. Uno de las mayores rupturas que hemos visto de un entrenador en los últimos tiempos. Está encarrilado a ganar una Bundesliga con el Bayern Leverkusen en su primera temporada completa. Con el Leverkusen. Un tipo que, un Leverkusen que estaba peleando por... Ah, Peter Ross es bueno, a ver lo que dice el chat. Peter Ross tiene que ser bueno. Peter Ross en bueno, pero es que, a ver... Yo no lo veo, la verdad es que no puedo decirle que no. Yo no puedo debatir de algo que yo no veo, tú sabes. Pero yo repito lo mismo por eso. Yo ni siquiera me voy a basar en partidos, me voy a basar en otro entrenador. Cuando Ten Hag ganaba todo con el Ajax y metió semis de Champions, todo el mundo decía que era un buen DT, era perfecto. Fue al Manchester United y ahora todos lo odian. Todos dicen que es malísimo. Entonces, para mí hay que esperar un poco para juzgarlo a este Peter Ross. Esperemos un poco. Yo creo que hay más efecto United, la verdad. Ahí suma mucho el efecto United. Por esa actualidad y bueno, pero justamente yo esperaría un poco. Esperaría un poco para ponerlo al nivel de técnico como Conte. Si quieren ponerlo. Sí, es verdad. Y además, efecto United, ¿qué es, Vincent? Porque al final tú tienes control de ser tu entrenador y de fichaje. Después de que se fue Ferguson, se fue una mierda. Aparte, todo lo que pone en bueno, ¿cuántos partidos habrán visto del PSV en la temporada? Es verdad, es como tú dices, pero tú no puedes debatir algo que tú no veas, ¿cierto? Me imagino. Xavi Alonso, élite. Para mí tiene que estar élite. El Everkusen que está rompiéndola. Creo que el único equipo invicto en lo que va de temporada tiene que ser élite. Ahora, el debate está si hay que ponerlo por encima de Ancelotti en la actualidad o no. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Por encima de Ancelotti, ¿no? No, no lo pongo arriba de Ancelotti. Claro, Ancelotti va a Ancelotti. Pero, ¿por qué? Si a cada uno se les juzga por lo que hacen. Es un hito histórico y es algo realmente impresionante. Pero no se compara realmente a dirigir al Real Madrid todavía. O sea, y hacer lo que hace Ancelotti con el Real Madrid y lo que está haciendo esta temporada. Todavía le falta más. Y es su primera temporada como entrenador. O sea, bajamos un poco el nivel de Xavi Alonso, Xavi Alonso. Porque después siempre pasa lo mismo. Pasa que un técnico tiene una mega recontra temporada con un club humilde. Se va a un club más grande, le va mal y todos arrancan a decir que es un fracaso. Que es todo como justamente lo acabo de decir, como Ten Hag, por ejemplo, en su momento. Entiendo, Agus. Pero la diferencia con Ten Hag en su momento es que él lo hizo en la área de Ibiza. Y Xavi Alonso está haciendo en la Bundesliga del Bayern, detronando una dinastía. Sí, en un Bayern bastante flojo, es verdad. Pero bueno, la Bundesliga también es una liga floja. No es que es una gran liga. Y no compite Champions este. El Ajax de Ten Hag llegó a semis. Después de eso lo requemaron y arrancaron a decir que era un técnico malo. Yo esperaría un poco. Bueno, para mí Xavi Alonso es buen técnico. Está haciendo las cosas muy, muy bien. Y es un hito histórico lo que está haciendo. Pero no hay que quemarlo para mí. Hay que ir con tiempo con los entrenadores. Para mí. Yo, de los entrenadores que están en la actualidad, para mí es élite. Para mí es élite. Si estás por encima de Chilotti. Bueno, eso ya depende. Qué más impresionante lo que está haciendo Xavi Alonso y lo que está haciendo Chilotti de la temporada. Para mí, ambos tienen sus cosas impresionantes. Lo de Bellingham de falso 9, en teoría, es bien impresionante en Real Madrid. Lo que ha hecho también con los mediocampistas, etc. Lo de Xavi Alonso con el Bayern no tiene precedentes, la verdad. Yo voy a ponerlo en élite. Un poco respect a Carleto. No se lo puede poner por encima. Si quieres poner élite, pero claramente abajo de Ancelotti. Sí, abajo de Ancelotti y para élite. Rafa Benítez. El Celta de Rafa Benítez. La verdad es que el Celta está haciendo un trabajo malo. O sea, la verdad está haciendo un trabajo malo en el Celta de Vigo. Si no fuéramos históricamente, la verdad es que es un entrenador top. Ganó Champions con el Liverpool, si no me equivoco. Ganó Liga con el Valencia. O sea, está hablando de un entrenador que tiene buenos momentos de su carrera. Pero en la actualidad, como mucho... Loco, yo sé que lo voy a poner mediocre. A mí Rafa Benítez hace mucho que no me gusta como entrenador. Yo lo voy a poner mediocre. ¿Cuál fue la última gran cosa de Rafa Benítez? Lo del Newcastle, que iba a Premier y después la cago. O sea, yo pongo a Rafa Benítez en mediocre, loco. Puede ser que mediocre, la verdad, en la actualidad. Ben Nisteloy. Ben Nisteloy, que la temporada pasada era el que estaba con el PSV. No lo hizo mal. Me acuerdo que lo clasificó a Champions. Creo que ganaron la Liga también. Pero poquita cosa. O sea, no sabemos nada de él como entrenador, la verdad. Yo pondría en me. Sí, ahí tenés. Le falta. Le falta. Sí, este lo sé. Yo lo voy a poner mediocre junto a Benítez. Porque dime. Siento que una falta de respeto ponerlo con Xavi, Bainet, Toto Tigre. Unai Emery. Tengo que decir que me gusta mucho Unai Emery. Unai Emery, un entrenador que ha sido muy criticado. Ha sido muy criticado en su carrera. Específicamente por ese pase en el Paris Saint-Germain. Luego cositas que hizo con el Arsenal. Para mí Unai Emery es un entrenadorazo. Yo, de hecho, creo, chicos, que debería entrar en élite. El último de élite. Creo que debería entrar. Lo que está haciendo con Alastair Villa esta temporada es muy top. Lo que hizo con Villarreal la temporada pasada también tuvo un gran nivel. Él, recuerden, que llevó al Villarreal a la semifinal de Champions League contra el Liverpool. Eliminando al Bayern en el camino. Ganó una Europa League. Unai Emery muy infravalorada. Es muy bueno. Es muy infravalorada. Es un técnico recontra infravalorado de Unai Emery. Realmente lo que hizo con Villarreal, repito, crack total. Y lo que está haciendo ahora con estos mil es tremendo. Para mí van élite, seguro. Es lo que te digo. Quizás es un entrenador de club no tan grande. Pero no me parece que fue Luis Enrique. Que me parece que los árbitros metieron mamano ahí. Eso fue hace años. Yo creo que Unai Emery. Quizás con los clubes grandes que ha manejado no ha demostrado tanto. ¿Por qué no Luis Enrique? ¿Por qué no? En la actualidad creo que sí. Creo que hemos entrenado a Luis Enrique la temporada. ¿Por qué no es más así que Luis Enrique? Yo entiendo que Luis Enrique ganó el triplete y para mí es algo histórico lo que ha hecho. Pero Unai Emery es un tipo que te agarra a un equipo mediano y te lo lleva a pelear cosas grandes. También hay que decir que con los equipos grandes no le ha ido bien. Porque con el Arsenal le fue más o menos y con el PSG le fue más o menos. A mí me gusta mucho Unai. Yo creo que lo pusiera... O sea, ya va a ir a última élite porque ustedes lo jodieron élite. Pero yo creo que hubiese dicho primero de bueno, la verdad. Primero de bueno, ok. Simeone... No, Filippo Inzaghi. Yo voy a decir Simeone Inzaghi por alguna razón. Aquí no hay duda, señor. Aquí evidentemente Inzaghi entra en élite. De hecho, para mí entra en élite. Creo... Este es Simeone Inzaghi. No Filippo. Creo que el segundo de élite. Creo que solamente Chilotti está por encima de él. Creo que debe estar por encima de Chévez Alonso. Y creo que debe estar por encima de Unai Emery. No, y Guardiola también. Evidentemente tiene que estar segundo de élite porque estamos hablando de... Ahora mismo el Inter tiene el mejor ataque y la mejor defensa de Europa. Banco. Banco. Tiene que entrar. Banco. Demichelis. Demichelis. Aquí Agus nos puede hablar un poquito más claro ya que Agus, argentino. Ve el fútbol argentino más que me enseñé yo. Campeón del fútbol argentino, ¿no? Campeón del fútbol argentino de la temporada pasada. ¿Qué tú crees de esto, Agustin? ¿Qué tú crees de Demichelis? Yo de Demichelis lo veo muy parecido, o la situación de Demichelis en River la veo muy parecida a la situación de Xavi en el Barça, realmente lo digo. Es un entrenador que en su primera temporada gana la liga de su país, pero no le va muy bien internacionalmente, literalmente, muy parecido a Xavi. Segunda temporada, ahora River no termina de encontrar el equipo. Yo a Demichelis no lo puedo poner como un entrenador todavía. Muy bueno. Yo lo pondría entre quizá los mejores de los MES o abajo de los buenos. Porque pensá que lo estamos comparando con tipos que son muy grosos que están dirigiendo en Europa. Demichelis está dirigiendo el fútbol argentino, es difícil. Pero realmente no... Hay muchos hinchas que están enojados con Demichelis en Argentina. Sobre todo de River. O sea, dicen que plantea mal los mano a mano, que plantea mal muchos partidos, que muchos partidos lo pierden porque Demichelis hace mal los cambios, que muchos partidos en la previa no termina ganando River o sacando el jugo al equipo porque no elige bien a los jugadores que tienen que estar. Después de los partidos declara contra Boca siempre o declara... Mucha gente dice que vende humo en las conferencias. ¿Qué querés que te diga? Yo a Demichelis lo pongo como MES por ahora. Sí. Yo banco a él. Yo creo que MES. Creo que el último de MES. Nada más por el nivel de la liga en la que está jugando. Y por lo que dice... Ah, bueno. Ya sí, después querés hablar con... Eso está bien. Pero por el nivel de la liga. Pero como técnico para mí es MES todavía. Sí, sí, sí. Todavía. Creo que es algo muy parecido a Xavi. Para mí es un técnico que puede mejorar un montón y puede llegar a ser de los mejores de Argentina. Incluso ir a un club de Europa y que le vaya bien. Se rumoreó que iba a ir al Bayern Múnich. Un poco. Vamos a ver. No creo que va al Bayern Múnich. No creo que va al Bayern Múnich. No, yo tampoco. Hablando al Bayern Múnich. Hubo el rumor de que estaba en la... Ok, en el Orbiter. En el Orbiter, ok. Tomás Tuchel. Tomás Tuchel. El entrenador que ha sido campeón de Champions, ha llegado ya a finales de Champions también, siendo campeón de una. En la actualidad, su paso por el Bayern es muy malo. Tenemos aquí un fanático del Chelsea. Su última temporada con el Chelsea no tan buena. No tan buena. Tampoco para que lo votaran, pero no era tan buena, ¿no? Tampoco para que lo dieran de baja, es cierto, pero no tan buena. A ver, no había arrancado muy bien en el Chelsea esa temporada que lo echan, pero sabiendo los técnicos que trajo después el Chelsea fueron Potter, Lampard y todo, yo tranquilamente me hubiese quedado con Tuchel. Entiendo que mucha gente lo criticó por el hecho de que él había armado el equipo. Él había pedido todos esos jugadores, él había pedido Fofana, Sterling y él le armaron el mega equipo como para que en cinco fechas no gane mucho. Pero yo creo que fue apresurada como lo echaron a Tuchel. Lo que hizo en la Champions con el Chelsea 2021 para mí fue impresionante. Eliminó al Real Madrid de Zinedine Zidane, le ganó en un planteo tremendo y le ganó en el planteo a Pep Guardiola. No solamente en ese partido, sino que en la Eiffel Cup, donde también lo eliminó. O sea, lo eliminó creo que, le ganó en la Champions y lo eliminó de la Eiffel Cup en un mes. Pero bueno, también tiene sus cosas malas. En el PSG jugó igualmente una final de Champions, fue el técnico que llegó a la final de Champions. Y en el Bayern actualmente le fue mal. El tema es que el Bayern, ¿qué querés que te diga? No solamente pasa un mal momento por el técnico, sino por todo lo institucional. No sé si es el 100% el culpable de que el Bayern Múnich esté mal. Pero bueno, si lo querés poner por actualidad, hoy por hoy debe ser o de los últimos, de los buenos o meh. Eso es. Para mí es posible que Thomas Tuchel entre en élite ahora mismo. Si ponemos varias temporadas anteriores, sí, puede entrar en élite. A mí es un entrenador que me gusta mucho. No creo que esté en élite en la actualidad. Creo que debe estar en bueno. Creo que debe estar por encima de Conte, porque estamos hablando de actualidad. Creo que está por detrás de Luis Enrique probablemente, en bueno. Creo que está por detrás de Luis Enrique ahora mismo en bueno. Es un buen entrenador. Vamos a ver qué pasa. Por detrás de Pioli también, por detrás de Pioli también me parece para mí. ¿Te parece detrás de Pioli? Es más difícil lo que está haciendo Pioli con el Milan que lo que está haciendo Tuchel con el Bayern. O sea, Tuchel está segundo en una liga donde juegan dos equipos y Pioli está tercero en una liga italiana que es muy competitiva. Y bueno, una Bundesliga que la temporada pasada también la pierde, la ganan, pero un poco porque él dorme un pecho frío. Si no, hubieran perdido esta Bundesliga también. Por eso. Con Tomás Tuchel, con Tomás Tuchel, con Tomás Tuchel, con Tomás Tuchel. Bueno, yo voy a componerlo por encima. ¿Y tú, Vincent? ¿Qué tú crees de Tomás Tuchel? Ahí está bien. Sí, ahí está bien. O bueno, sí. Yo quizá te lo pusiera por encima de Pioli, pero en bueno está bien. A ver, ¿por qué te va a ir a...? Bueno, y ahora se viene la cabra. ¿Tú crees? El primero de cabra. Josep Guardiola. Pep Guardiola. Actual del lado del Manchester City. No hay demanda. No hay peor del lado de la cabra. Para mí realmente no hay con qué darle. Todos en el chat pongan B, B, Cabra, Goat, Cabra, Bestia. Todos ponen uf, uf, uf. Maestro. El guardiola es la cabra, hermano. ¿Qué crees que te diga? No hay mucho más para decir. Entiendo que quizá el Manchester City actualmente no sea muy parecido al del año pasado. El tema es que el año pasado puso una vara casi que va a ser muy difícil de alcanzar. Este Manchester City realmente sigue siendo el segundo o el mejor equipo del mundo. Y por el mejor entrenador para mí es la historia que es Pep Guardiola. No, no hay que, o sea, no hay ni que dar explicaciones ni debatir mucho. Guardiola es sin duda la cabra. Sí, para mí es sin duda la cabra. Es simplemente un entrenador que todo lo que toca se convierte en oro. Es la verdad. Y ya cuando tú eras así como entrenador, bueno, ganó la Champions la temporada pasada. Tiene la Premier League, que parece una Farmers League con el ahí. Muy posiblemente ganará la Premier League tan temporada otra vez. Creo que aquí no hay debate. Creo que es sin duda el mejor entrenador de todos los tiempos. No sé por qué mi mouse de la nada se puso más lento. Ah, creo que aquí. Porque se duele poner a Guardiola ahí, siendo madridista. Hablando de madridistas, José Mourinho, entrenador actualmente sin trabajo. Fue despedido de la Roma esta temporada. A quien no le fue también ganó el primer título europeo en años de la Roma hace un tiempo. No, el primer título europeo de la historia de la Roma. Ah, bueno, de la historia. Llegó a la final de Europa League la temporada pasada, con el time a Roma. Aún así, probablemente todos estamos de acuerdo de que no jugó bien esa Roma. No juega bien esa Roma. No, lamentablemente. Yo lo amo Mourinho. Para mí, históricamente, es la cabra también. O élite, seguro. Históricamente, sí, seguro. En la actualidad es indiscutible que Mourinho viene acumulando o trabajos o resultados no muy buenos. ¿Qué querés que te diga? Es cierto, sí. Es un técnico que no viene acumulando bien las cosas. Sin embargo, hashtag Mourinho al Chelsea. Quiero hacer tendencia a que Mourinho vaya al Chelsea. ¿En serio? ¿Tú quisieras que Mourinho vuelva al Chelsea? Sí, así que para mí actualmente es un técnico meh porque no viene compitiendo en casi nada. Últimamente entiendo que llegó a la final de la Europa League pasada, pero estamos hablando de actualidad. Está sin trabajo. Sin embargo, a mí, a Mourinho, hashtag Mourinho al Chelsea. Lo pido primero, que venga. Yo sé que si Mourinho va al Chelsea, se convierte en un entrenador élite en tres meses. Lo que no creo. Mira, para mí, ¿qué tú dices? Sí, a mí a Mourinho, pónmelo por lo menos el penúltimo de bueno. La verdad. Es que, o sea, realmente ponerlo en bueno hoy le estamos dando bastante. Pensá que lo echaron de él a Roma en la Serie A y no tiene trabajo. Yo te voy a decir, ¿verdad? Para mí... Hoy por hoy, o sea, para mí es mejor... Es que en verdad, yo no sé qué hace Conte aquí. Deberíamos bajar a Conte, porque la verdad es que Conte tiene años sin trabajar. Bueno, bájalo a Conte si querés. Deberíamos bajar a Conte, la verdad. Deberíamos bajar a Conte. ¿Por qué es mediocre? No, mediocre, no. Pará. No, sabemos que no es mediocre, pero coño, dos años desempleado, bro. O sea, también está bueno ya. Bueno, bájalo entonces. ¿Y a Mourinho entonces tiene que ir en mes? Bueno, para mí Mourinho en tres meses. O sea, creo que es porque tiene el nombre Mourinho. Pero los clubes de Mourinho, loco, las ropas en estas tres temporadas, en estas tercera temporadas de Mourinho, se han jugado bien en ningún año, loco. Aunque ganó la Conference League, aunque llegue a la final. O sea, y me duele tanto verlo a Mourinho ahí. Loco, pero sí, duele mucho, la verdad. Creo que este entrenador debería dedicarse ya al fútbol internacional. Ve que puede conseguir ir con Portugal. Y ve que más... Mira, lo último bueno que yo vi de Mourinho fue hace años y fue en su primera etapa con el Tottenham. O sea, los primeros meses con el Tottenham creo que fue lo mejor que vi a un Harry Canyon Sun que salmó una dupla muy top, pero que después terminó siendo buena dupla. Él lo dijo la otra vez. Lo echaron, fue el único técnico del Tottenham que lo echaron previo a una final. O sea, llegó a una final y lo echaron. O sea, no la pudo jugar como técnico. Quizá la ganaba. Yo lo pongo en Mourinho y de hecho, lo pongo hasta detrás de todo canter. De Xavi y de... Me duele verlo ahí. Me duele verlo ahí. Duele, la verdad. Podemos poner el primero de Mourinho por su historia. Podemos poner el primero de Mourinho por su historia. Pero la verdad es que sería por su historia, no por la actualidad. O sea, si yo soy un club hoy y no tengo entrenador, yo prefiero contratar a Xavi que a Mourinho. ¿En serio o no a Xavi a Mourinho? Y aplaudirse para comer. Vamos a ver el entrenador del Dortmund. El entrenador del Dortmund. ¿Qué ustedes creen de él? El tipo que pechó frío, la famosa pechofriada del Dortmund la temporada pasada. ¿Qué ustedes creen de este entrenador? Ojo, que quedó primero el grupo de la muerte en Champions. Yo creo que no es mediocre, pero es un entrenador meh. Sin más. Sí, para Messi. Tampoco he visto tanto. ¿Qué tú crees? Van meh por haber pechado la Bundesliga. Nada más por eso. Todavía lo odio. Este es el de Leipzig, creo que se llama Julian Ross, creo. El de Leipzig. Marcos Ross. ¿Qué creemos del entrenador de Leipzig? Es bueno. ¿Está como un amigo que va a ir al Bayern o no? No creo. Yo creo que es meh también. O sea, lo ficharon en el Dortmund, no hizo nada en el Dortmund. Después de su buena campaña en el Gladbach, creo que fue. Y ahora en el Leipzig no está mal. O sea, la verdad es que no está mal, pero nada increíble. Meh también. Sí, para mí es meh. Para mí es meh. Lo voy a poner a la puerta de Maliña. Este es Michel, ¿no? Michel del Girona. Del Girona. ¿Qué tú crees de Michel Wins? No, y actualmente yo lo posiciono como bueno. Para mí, el mejor de los buenos debe ser. Sí, igual. Por ahora lo que están logrando con el Girona es algo impresionante. Sí, no lo ponemos élite porque... Sí, claro. Creo que no lo ponemos élite porque no... Sí, claro. O sea, se entiende. Porque yo creo que la gente se va a enojar que Xavi, estando tercero a dos puntos el Girona, esté en meh y Michel esté en bueno estando solamente dos puntos arriba el Barça. Pero claramente para mí esto se da por la diferencia de plantel y la diferencia de equipo. Obvio. Segundo con 59 puntos con el Girona. Y para mí tiene que ir en bueno, sin dudas. Obvio, obvio. Estamos hablando de un Girona que ascendió fue hace dos temporadas. Un entrenador que ascendió al Girona. Ascendió al Rayo Vallecano en su momento. Y ahora tiene al Girona. Quizá ahora mismo no, pero hace unos meses lo tenían compitiendo por la Liga. Ahora ya está compitiendo por la Champions. Es muy difícil que nos clasifiquen. Michel dijo ya ahora a veces que ese es su techo, su objetivo. Y yo lo veo ahora mismo igual que ustedes. El primero es bueno, sin duda. Bien. Yo creo lo mismo. Alegri. Alegri. Yo no voy a decir la verdad. Yo odio a Alegri. Para mí Alegri es el terrorista del fútbol. Para mí Alegri es... Yo lo pongo a él mediocre. Aunque sé que no lo es. A mí me gusta para nada Alegri. Loco, lo que pasa es que Alegri debería estar... O sea, si somos objetivos, si quitamos nuestro odio, debería estar en bueno. Probablemente por detrás de Tuchel. Pero a mí Alegri no me gusta para nada. De hecho, el otro entrenador que aparentemente manda a la gente a cortarse el pelo. A vos ponerme. Sí, yo pondría el primero de me. No me llora Alegri. Mira lo que hace en la Juve. Nada, amigo. Hace en la Juve. Nada. Pónelo en me, dale. Vamos a ponerlo así. El traje de Palmeiras. Sé que yo vengo aquí. Ni puti de... Abel Ferreira, portugués. ¿Qué tú crees Abel Ferreira? Para mí es un buen técnico. Ganó Libertadores y la temporada pasada ganó Brasileirao. Todavía no arrancó la nueva Brasileirao. No, no arrancó todavía. El entrenador de Hendrick. Fue el entrenador de Hendrick. Quedó eliminado con Boca la temporada pasada. Pero bueno, ganó el Brasileirao estando puntero. Que fue una cosa de loco. Para mí es un buen técnico. Supo eliminar en su momento también a Gallardo. El River de Gallardo. Partidos, la verdad, muy, muy buenos con Palmeiras y Libertadores. Mucha gente decía que era un equipo que no le gusta cómo juega. Porque no juega lindo. Pero juega a ganar. ¿Qué crees que te diga? Yo lo pongo en buen entrenador. Mira, la verdad es que yo no lo conozco. Y me imagino que Vinci tampoco. Así que tú lo pusieras en bueno. No, tú lo pusieras. Este es pique tuyo. Yo lo pongo en bueno. O sea, a mí siempre lo que se me hace difícil es comparar el fútbol sudamericano con Europa. Pero bueno, estamos de acuerdo que el Brasileirao es una liga muy difícil. No sé cuántos técnicos europeos ganarían un Brasileirao. Así que yo a Abel Ferreira lo pongo en bueno. Este entrenador no lo conozco. El que viene ahora. Yo creo que los últimos entrenadores que quedan deben ser en Quick Fire. Quick Fire. Vamos a darle rápido a los últimos entrenadores que quedan. Igual. Viendo a los entrenadores que quedan, yo incluso haría la triquiñuela edición de ese calvo que nadie conoce, cambiarlo por Ernesto Valverde, que está aquí. Y a otro cambiarlo por el Cholo, que tampoco está aquí. El Cholo sí está aquí, el Cholo sí está aquí. Pero a este calvo, no lo vamos a cambiar por Valverde, porque dime. O sea, triquiñuela edición. Vamos a decir que este es Valverde. ¿Dónde fuera Valverde? Te ríes, Néstor. Está ruso. Sí, está Miguel Ángel ruso. Yo no sé quién es este. Bueno. Vamos a decir qué tal es este Valverde. Está bien, me acuerdo. David Moyes. ¿Quién es ese? No sé quién es. No puedo ser tan burro. Es Ernesto Valverde, bro. ¿Es el Valverde, bro? Es el Valverde. Mentira. Nadie lo conoce, bro. No sé qué hace el tipo en el ativo. David Moyes. No es Valverde, este. ¿De qué estuvo habla, bro? No, ese no es Valverde. Ese no es Valverde, bro. Nadie sabe quién es Valverde. Me parece que hay un monote aquí. Lo he cambiado por el verde. Pero yo creo que ese Calvo entrena en la… No sé si era en la Liga Holandesa o en la Francesa. No, el Calvo es ese. ¿Y el otro que viene? David Moyes. David Moyes. David Moyes. David Moyes. Es del Feyenoord. Ya, ese es del Feyenoord. Me. Me, David Moyes. Sí. No sé qué tal. David Moyes, yo te diría… Es que sí, que tiene que tal. Es que para mí está el nivel de Mourinho por ahí en la actualidad. Me, chat. Me. Yo creo que me también. Tiene que tal. Me parece que es mediocre. No sé, Will lo puso ahí. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Bueno o élite. Bueno o élite. Es lo que yo odio, Deschamps. Élite no sé, pero bueno está bien. El campeón del mundo de confianza en 2018, finalista en 2022. Y saldría a ganar la próxima Eurocopa. Sí, pero jugando terrorismo FC, loco. Jugando con 17 mil capaces. Literal. A mí no gusta para nada Deschamps. Por favor, que traigan a Citanos. ¿Cómo te gusta Deschamps? Pero bueno. No, no puede. O sea, es imposible que se ame. Él tiene que ser el primero de bueno. No, o élite. Primero de bueno. Élite. Papi, están terminando con élite, loco. Campeón del mundo de 2018. Igual sé que es por actualidad, pero bueno. Vamos a juzgar en actualidad. Campeón del mundo de 2018. Finalista del mundo en 2022. Y ahora candidato número uno o número dos a ganar la Eurocopa con Francia. Es élite. Pero no es candidato número uno o número dos por él. O sea, porque Francia tiene simplemente un equipazo. Pero hay que manejar ese equipo. Y ya sabemos que el tipo ha logrado cosas grandes con Francia. Para mí es élite de Deschamps. Para mí es que él tiene un equipo. Realmente quiere jugar por selecciones porque no lo vemos a diario. Pero lo que le ha tocado dirigir a Francia lo hizo increíble. Y para mí es candidato. O sea. Es que yo creo que con la plantilla que él tiene pudiera jugar mucho mejor, loco. Con la plantilla que él tiene pudiera. Loco, yo creo que con la plantilla que él tiene pudiera jugar mucho mejor. Pero es que tú tienes un equipo demasiado loco, demasiado chedado. Lo único mejor que él podría haber hecho era ganar la Argentina. Porque después hizo todo perfecto. A ver, va a punto. O sea, lo único mejor que... ¿A qué le estamos reclamando de Deschamps? Lo podría haber hecho mejor. Sí, era ganar la Argentina y ya está. Inglaterra tiene un equipazo y no juega a ganar. Eso también es verdad. En la Eurocopa se quedó en octavos, por ejemplo. Sí, se quedó en octavos con Suiza. Hace un montón, bueno, ya pasó. Pero bueno, es verdad. Lo mismo puede ir con la Copa del Mundo. Pero en esta es candidato a ganarla. Yo creo que último de élite está bien. A mí es élite de Deschamps. El entrenador de Vincent. Y Manol Alguacil de la Real Sociedad. Mira, la verdad es que él ha ido mejorando todos los años la Real. Todos los años mejora el equipo, pero le pasa siempre lo mismo después del mercado de invierno. El equipo baja el rendimiento por su exigencia física a los jugadores. Se lesiona a medio equipo y no encuentra el gol. Él suena para el Barça. En teoría el Barça hay que estar pensando en él. Pero la verdad es que Manol, viendo la lista, yo creo que es un entrenador bueno. Quizá el último de bueno. Bueno, ponelo ahí. No he visto mucho partido de la Real Sociedad. Para mí último de bueno no sé, loco. Él está por encima de Xavi, Alegri, Erijao Mourinho. Yo creo que sí, la verdad. Estamos con... El teatro de Fluminense. Campeón ayer, Fernando Dini Silva. Salió campeón ayer de la Recopa Sudamericana contra la Liga de Quito. Le ganó 2 a 0. Campeón de la Copa Libertadores. Y tuvo algo, Fernando Dini Silva, algo histórico que no pasaba hace bastante. Hizo la del gran modo carrera de FIFA. Dirigió Brasil y Fluminense al mismo tiempo. Con Fluminense salió campeón de la Libertadores. Con Brasil perdió contra Argentina y no le fue muy bien que digamos. Pero bueno, hizo la gran FIFA, la de dirigir selección y club al mismo tiempo. Yo lo pondría en buen técnico. Campeón de Libertadores y ayer ganó una Recopa Sudamericana. Por encima del de Palmeiras. Por encima del de Porto también. Yo no sé si está por encima del de Palmeiras. Creo que tiene que demostrar un poco más para estar por encima del de Palmeiras. Pero yo lo pongo abajo del de Palmeiras. Maurizio Pochettino, actualizado de la W de Chelsea. ¿Dónde ponemos Pochettino? ¿Puedo ser sincero y objetivo? Yo lo pongo mediocre. Mediocre. Me gusta tanto Pochettino. Pero bueno, yo digo me gusta tanto. Pero díganme, díganme. Lo mejor que ha hecho Pochettino para mí es llegar a una final con el Tottenham. Una final de Champions. Que recordemos que bueno, eliminó al Manchester City. Y no solamente eso. Eliminó al AIA con una gran actuación individual de Lucas Moura. Porque el AIA tácticamente le había dado un repaso. Recordémoslo. Si no se quedaba afuera. En la final con el Liverpool no compitió ese Tottenham. No compitió. Ya a los cinco minutos iba perdiendo. No compitió. Después de eso en el PSG le fue espantoso a Pochettino. Recordemos que en el PSG Pochettino tuvo a Mbappé, Messi y Neymar. No lo supo hacer jugar bien. Quedó eliminado en octavos de Champions con el Real Madrid. El equipo no solamente que jugaba horrible en Champions. Sino que además jugó horrible en la Liga Francesa. Que hay que jugar mal en la Liga Francesa con Mbappé, Messi y Neymar. Yo creo que me acuerdo que entraba Icardi. A veces lo ponía Wijnaldum un rato. No sabía qué hacer. En el Chelsea desde que llegó Pochettino para mí demostró ser un DT mediocre. Recientemente perdió una final contra el Liverpool, contra la sub-20 del Liverpool. Klopp le dio un repaso táctico con pibes que recién debutaban. Está puesto 11. No juega a nada internacional. Y el Chelsea parece que no va a clasificar a nada internacional. Y le queda solamente esta copa que la Eiffel Cup, en la que eliminó al Leeds. Que es la última bala de Pochettino que si para mí queda eliminado, afuera. Para mí técnico mediocre. Pues ¿sabes qué? Panko todo lo que dijiste. Igual, sí. En la actualidad, sí. Escalani. Escalani. Lionel Escalani. Elite. Tiene que ser. Tiene que estar en Elite. Hizo un muy buen Mundial. En duda. Hizo un muy buen Mundial. Ahora, ¿dónde Elite? Porque este señor, si no me equivoco, ganó el de bestie, el mejor entrenador en la vez del Mundial. Por encima de Xavi Alonso. ¿Dónde debería estar Escalani? Por encima de Xavi Alonso. No está por encima de Insagi. Sí, para mí también. Pero bueno, repito. Es muy difícil juzgar selección y club. Porque el club vos lo ves día a día. Ves el trabajo de Insagi día a día. Y el Escalani lo ves cada cierto tiempo. Pero, ¿qué querés que te diga? Escalani, el último campeón del mundo. Es candidato número uno a ganar la Copa América, sin dudas. Le ganó Brasil en el Maracaná recientemente. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Escalani y ya está. Sí, ha hecho un trabajo. Ha hecho un trabajo que va a ser recordable a la historia de Argentina como de lo mejor. Y actualmente es un técnico que te da garantías. Y casi se va a Argentina y un montón de equipos lo querían. O sea, había rumores de que muchos equipos lo querían si se iba a Argentina. Así que para mí entra en élite, sin dudas. Actual entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa que... Veo que tenemos las mismas entradas. Después de muchísima temporada en segunda. Después no le fue tan bien en primera o segunda temporada. Y ahora con Uruguay lo está haciendo muy bien. Aunque quedó eliminado del sub-20, si no me equivoco. Del pre-olímpico. No pudo clasificar a los Juegos Olímpicos. Te dieron esa tarea de clasificar y no pudo. Marcelo Bielsa, la verdad que a mí me parece un técnico que es bueno. Pero que es un técnico distinto al resto de entrenadores. ¿Cómo? Para mí es Marcelo Bielsa. Para mí es Melo. Yo lo veo a Marcelo Bielsa un técnico potenciador de jugadores. Que ha potenciado muchos jugadores. Que todos los jugadores que les preguntes y que entrevistes sobre Marcelo Bielsa. Te van a responder que fue el mejor técnico que tuvieron. Y que fue el técnico que más les enseñó. Ahora. A veces eso no se traduce en resultados. Los técnicos te dicen. ¿Quién fue el mejor técnico que tuviste? Digo, los jugadores. ¿Quién fue el mejor técnico que tuviste? Bielsa. ¿Y qué hiciste con él? No, eliminados en grupos de mundial. ¿El mejor técnico que tuviste quién fue? Bielsa. Y quedamos décimos en la Premier con el Leeds. Pero bueno, fue el mejor técnico que tuvimos. O sea, es algo raro. Muchos jugadores lo quieren. Muchos jugadores lo recontra, mega bancan a Bielsa. No hay entradoras. Sin lograr tantos resultados. Pero siempre dicen que es el mejor. Incluso Pep Guardiola lo alaba diciendo que Bielsa es mejor que él. O dijo algo muy parecido. Pep Guardiola dijo eso. Diciendo que Bielsa era mejor que él. No, para mí él es bueno. Él es bueno, él es bueno. Para mí es un buen entrenador. Y resultados con Uruguay los está sacando. ¿Qué querés que te diga? Hoy está en la eliminatoria de Comebol. Segundo Uruguay con 13 puntos. Y le ganó a la Argentina de Scaloni. Así que en bueno puede entrar. Bielsa es bueno. Bueno. ¿Está por encima de Immanuel? Sí. El que no baila es Fanda Uneta. ¿Pero qué están bailando en el chat? Este tipo es random. Lo voy a poner mediocre. No sé quién es la verdad. El entrenador de la Atalanta. ¿Qué te digo? Lo voy a poner de me. Vamos a hacer un Speedrun. Lo voy a poner de me. Gasperini. El que tú pusiste de mediocre. Era el del Wolves actual. Si no me equivoco. Ah, espérate. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Pero bueno. Lo voy a poner me. Porque aunque lo está haciendo bien. Dime. ¿Ale? ¿Este es Tite? ¿De casualidad? No veo nada, amigo. Yo lo veo en chiquito. Yo lo veo muy chiquito también. Creo que sí. No estoy seguro. Yo creo que es Tite. Yo a Tite para mí no me parece un buen técnico. Tite también. Actualmente. Yo lo pongo mediocre. Para mí Pochettino es mejor que el Loco. ¿Qué parece? No sé ya. No sé ya. Bro, este fue el criminal que sacó a Vinicius contra Croacia. Este tiene un criminal. Bueno, ahora sí viene uno que puede entrar como Cabra o el primero de élite o el no sé. Pero... Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Evidentemente élite. Aquí no hay debate. Hay debate quizás. Para mí tampoco hay debate con Guardiola. Creo que Guardiola es superior. Y creo que Carlo Ancelotti ha sido superior. Creo que Carlo Ancelotti es superior en la actualidad como entrenador. Y creo que Jürgen Klopp es el mejor entrenador. Me parece que Jürgen Klopp no estamos jugando con la vara Liverpool, con la vara Champions. Pero lo que está haciendo con el Liverpool Klopp en la actualidad para mí es una locura. Recordemos que es su última temporada. 60 puntos. Ya ganó una copa con Pibes Sub-20. Pibes Sub-20. Realmente le ganó la final al Chelsea. Sí, pero le ganó al Chelsea. O sea, no le ganó. No, no le ganó a un club élite. Le ganó al Chelsea, bro. A mí dame a Klopp primero de élite, la verdad. No, es imposible, bro. De verdad, aquí es imposible que yo dije que te pase. O sea, estamos hablando de Carlo Ancelotti, loco. El primero de élite. Pero no, ya que voté, tiene que votar Agus. Con un Giro de overpowered. Déjenme argumentar. Hoy por hoy, comparando los planteles que tiene Real Madrid y Liverpool y lo que está logrando Klopp con el plantel de Liverpool, yo lo pongo primero de élite. No, es imposible. Bien, Agus, bien. Es imposible, loco. O sea, la verdad que no entiendo por qué te lo ponen por encima de Ancelotti. Es un tipo que, o sea, Klopp ni Champions se está jugando. Hay que también argumentar eso. Y no está jugando Champions porque no pudo clasificar Champions. Él mismo se entró en el libro, pero la temporada pasada no pudo clasificar Champions. Y Ancelotti llegó con la semifinal de Champions. Sí, pero estamos hablando de la actualidad. Pero en la actualidad Ancelotti está jugando una competición que es muy alto nivel. Que es la Champions, que está en un mejor nivel que la de la vaina. Y Ancelotti, espérate, y lo que ha hecho Ancelotti esta temporada con Real Madrid, hay que hablar de eso. Lo que te digo, lo que hizo con Bellingham es muy importante. Lo que hizo... Pero lo que lo está haciendo con menos equipo para mí. Sí, bro, pero Ancelotti, o sea, el Madrid, si no es el mejor equipo del mundo, es el segundo. Y el Liverpool no está en esa conversación. O sea, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo o el segundo. Pero está arriba en la tabla contra Pep Guardiola. Pero, o sea, yo entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices que está por encima de la tabla de Pep Guardiola. Porque a Guardiola se lesionó de Bryn por un tiempo. Si no, estuviera por debajo. Para mí el Madrid está por encima del Liverpool en el momento. Y gran parte de lo que está encima del Liverpool es por su entrenador. Bueno, entonces... Entonces... Para mí es el segundo. O sea, vamos a hacer una conclusión muy buena de Klopp. Para mí es el segundo de élite. Para mí es el primer. A mí primero. Somos dos contra uno. Somos dos contra uno, pero yo soy el jefe. O sea, que yo lo voy a dejar ahí. Vamos ahora... ¿Quién es este? Este es Gallardo. Gallardo. Ay, el muñeco Gallardo. Lo que pasa es que basándonos en la vara, el muñeco Gallardo de... Claro, si en la actualidad... En la actualidad no sabe nada de él. Gallardo para mí no, no. Estuvo un año sin trabajo. El otro año se fue a Arabia. O sea, basándonos en la actualidad no se puede juzgar casi nada de Gallardo. Pero bueno, para mí es un técnico que es... Ah, Gada, la verdad. No se fuera a Arabia. No tiene sentido eso. Para mí, si él estuviese en un club hoy de Europa top, le iría muy bien. O si estuviese en River, también le iría muy bien. El tema es que no está... Está trabajando en Arabia por plata y no trabaja hace un año. Así que lo tenés que poner en... Bueno, una pregunta. Hablando de... Hablando de... Hablando de hace un año. ¿Qué le pasó a Kropp la última vez que se enfrentó a Ancelotti? ¿Hace un año? Pero vos compiste la comparación de equipos. Hoy juegan el Liverpool contra Real Madrid y veremos qué pasa. Mátalo, lo mata el Madrid, loco. Yo no sé por qué ustedes creen que este Liverpool está... ¿Qué tú dices de no creo? Ok, el Liverpool de la temporada pasada no es mejor que este Liverpool. Y el Liverpool de la temporada no es mejor que este Liverpool. Y Ancelotti le ganó a los dos Liverpool. ¿De qué ustedes hablan, loco? No, este Liverpool es muy mejor. El Liverpool de la temporada pasada no es mejor que este Liverpool. Barbarazos. No. Con Salah, con todos los tigres. Con Trent, con todos los tigres. ¿De qué ustedes hablan, loco? Por favor, de qué ustedes hablan, loco. Los señores, esos tigres... ¿Cómo andan aquí, Alisson, en un mejor momento? Barbarazos, lodo. No, Will, Will. Will, este Liverpool es mejor. Ustedes son dos bálvaros, loco. Ustedes son dos bálvaros. Will, este Liverpool es mejor. Ustedes son dos bálvaros, loco. Sin duda. Tienen mucho mejor mediocampo. Ustedes son dos bálvaros. Soboslay, McAllister. Luis Díaz. Darwin arriba. Pero sí, Gallardo... Me... Porque es que, dime. O sea... Ustedes son dos bálvaros. Spalletti. Spalletti. Lo hizo excelente en el Napoli. Y ahora con Italia no lo está haciendo mal. Yo pondría bueno. Yo pondría bueno. ¿Qué podés juzgar de Italia, Adel? O sea, los partidos... Yo me vi un partido de Italia y era mucho mejor que Italia anterior, la verdad. La verdad es que yo no puedo hablar mucho de este tigre. Ahora sí, con el Napoli la rompió. La verdad es que con el Napoli la rompió. La verdad es que con el Napoli la rompió. La verdad es que con el Napoli la rompió. Imposible que el tigre... Con el Napoli le fue bien, sí. Para mí, loco, tu tigre es súper mejor que él. Nada, imposible. ¿Ten Hag? Eric Ten Hag, el padre de Pochettino. Mediocre. Mediocre. ¿Le pones en mediocre a Ten Hag directamente? No, Ten Hag no es menos que Demichelis. No puede ser. Sí, la verdad es que no. ¿Qué haces Demichelis ahí por encima de Ten Hag, loco? Está todo pesa. ¿Ale, tú vas a decir la verdad? Yo lo pongo arriba de Demichelis y ya está. Pero peor que Gallardo. Está un Aureo. Sí, peor que Gallardo. Y este de su sonrisa ni sé quién es, en verdad. O sea, Gallardo sin dirigir es más que Ten Hag. ¿Quién es el tigre? ¿Quién es el tigre? Ni puta idea. Miguel Ángel Ruso, técnico de Rosario Central. ¿Por qué más mediocre? ¿Qué hace el técnico de Rosario Central? Ya hace el técnico de Rosario Central aquí. ¿Salió campeón con Rosario Central de fútbol argentino hace dos meses? ¿A Boca le ganó o no? Le ganó a Platense. A Platense. Eliminó a River. Eliminó al River de Demichelis y lo eliminó. Ah, porque no me lo he hecho a Demichelis. No me lo he hecho a Demichelis. Miquel Arteta, élite. Miquel Arteta, élite. Miquel Arteta, élite. ¿El tema es dónde? No, para mí es peor que The Shams y es peor que... Para mí es el último. Yo, mira, yo porque yo The Shams yo lo pusiera así. Yo porque yo The Shams yo lo pusiera así. ¿Pero por qué The Shams lo odias tanto? Yo que usa The Shams lo pongo arriba de un AMRI. Yo odio The Shams. Probablemente, sí. Yo odio The Shams. O sea, The Shams está arriba de un AMRI. Y ahí vendría Arteta quizá arriba de AMRI. Si lo querés poner. No, para mí un AMRI más. Es que a mí The Shams me privó de ese Benzema Mbappé, bro. Me privó de eso. Pero no te privó. No te privó. Sí, yo creo que Mbappé se privó. Digo, Benzema se privó solo de eso. No, no, no. Para que me acaban de donar 100 bits. Escuchame, Bostero. Demichelis hoy dirige a la United y nos va mucho mejor que con Ten Hag. Por lo menos salió campeón de su liga a termo. El pelado es un sorete. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Élite, Nagelsmann. Es un estado de élite. ¿Élite? No, es un montón de élite. Para mí Nagelsmann es élite. El último de élite, mínimo. Para mí Nagelsmann es más que Luis Enrique, por ejemplo. Sí, bro. Sí, Nagelsmann es un estado muy top, loco. En mi opinión, muy bueno. Lo hizo muy bien con el Bayern. De hecho, para mí lo despiden sin razón. O sea, para mí con el Bayern lo estaba haciendo muy bien. Muy merecido, la verdad. Muy bien. Bueno, ponele. Ponele. Este es random, tampoco sé quién. El del Unión Berlín. Pero bueno. Este es random, no sé qué hace. Es el del Unión Berlín. Mira, la verdad que ni pute idea. Vamos a ponerlo por encima. Ojito con el Unión Berlín, ¿eh? Ojito. Ojito con el Unión Berlín. De Servi. No detienen fe. De Servi. No, De Servi hoy sí yo lo pongo en élite. Élite. Es que mira lo que ahí me pasa. Élite. Para mí no entra en élite. Para mí él es el primero de bueno. ¿Puede ser de Marinoa de Servi en actualidad? Oh, pero Nagelsmann evidentemente mejor que De Servi. Para mí de Servi es el primero de bueno. Para mí de Servi es más que Mitchell. Pero yo no lo puedo poner en la categoría donde están Ancelotti, Klopp, Inzaghi, Scaloni, Xavi Alonso, The Shams, Emery, Arteta y Nats. O sea, para mí. El primero de bueno. Yo lo pongo como el primero de bueno. Ahí es donde yo creo que realmente merece estar de Servi. Que Ojito puede ser el próximo entrenador del Barça. Puede ser. Roberto Martínez. Para mí este otro entrenador me loco. A mí no me gusta para nada Roberto Martínez. A mí tampoco. Nunca me gustó. Me. La verdad que me. El Cholo Simeone. Me cayó la tanga con barco pone uno. ¿Quién viene ahora? El Cholo Simeone. Y yo el Cholo Simeone lo pondría también como el mejor de bueno. O incluso élite. El tema es que... Sí. ¿Qué valor fue el único equipo que le pudo ganar al Real Madrid esta temporada dos veces, güey? No, por eso. Yo lo pongo en élite a Cholo Simeone. Ah, ah, ah. Cholo último de élite. No, no había necesidad. Yo lo pongo... Puede ser. O sea, si Naggerman está en élite, Cholo Simeone tiene que estar en élite. ¿Qué quiere que te diga? Para mí el Cholo está muy arriba, bro. Es más vendehumo y antifudo el ponen en mi chat. Para mí el Cholo está por detrás de The Champs. Para mí el Cholo es más que Emily, más carteta y más que... ¿Más carteta te parece en actualidad? No, no sé, güey. Y ahí creo que estás derrapando un poco, ¿eh? Ahí estás derrapando un poco, ahí estás derrapando un poco. De hecho... Yo soy anti-Arsenal. Mira que yo soy anti-Arsenal profesional, pero arriba de Arteta es una cosa de loco. En la actualidad, en la actualidad. En la actualidad arriba de Arteta es un montón. Debería estar Arteta por encima de Emily Ibarra. En la actualidad, en la actualidad, que está tercero en la Premier League, el Arsenal... Debería ser así, debería ser así, debería ser así. Arteta por encima de Emily Ibarra. Creo que ahorita me toca hablar un poquitito, ¿eh? Garrett Southgate, el entrenador de mi selección, la selección que yo apoyo, el que no salte es un inglés. Yo no salto. It's coming home. It's coming home. No saltás. No salto para nada. Garrett Southgate... El último de mediocre me voy. El peor técnico que vi en mi vida. Para mí Garrett Southgate es tristemente. Es un entrenador mediocre. Ojo. Cayó Bocas en la Eurocopa pasada. Cayó más o menos Bocas en el Mundial. La verdad, ¿no? Es un entrenador mediocre. Sincratera no gana nada en las próximas tres competiciones. Sincratera no gana un Mundial o una Eurocopa en los próximos seis, ocho años. Creo que es porque tiene un entrenador mediocre y es porque tiene a Garrett Southgate. Aún así, lo pongo por detrás de Fudge. Pongo por detrás de Fudge. Will Steele. La verdad que nunca vi un partido del Reims de Will Steele. Will Steele. ¿Dónde juega? ¿Dónde dirige? Él se fue ahora. Yo creo que él está en... Como en Sunderland. Una vez así. No, no lo tengo. Él no se llegó ahí al final. Él se quedó en el Reims. ¿Estás seguro? Creo que sí, él se quedó. Possekoglu. Possekoglu es bueno para mí. Bueno, buen entrenador. Bueno. ¿El primero de bueno? ¿Por encima de Servi? No. No. ¿Por encima de Mitchell? Por detrás de Mitchell. ¿Por detrás de Mitchell? ¿Por encima de Luis Enrique? Sí. No sé. Sarri. A mí este, igual que el de la Juve, igual que Alegri. Este es meh mediocre. A mí me parece un meh, Sarri. Ey, pero te dio unos tiempos alegres también. Una Europa League me dio nada más. Y le metió cuatro al City, ¿no fue? Una Europa League ganándole el Arsenal, que estuvo muy, muy bien, pero... Yo lo pongo en meh. Sí, meh, meh, meh. Ese Chelsea jugaba bien, bro. El Chelsea que ganó Europa League jugaba bien. Sí, Chelsea no jugaba muy bien. Loco, hubo un año que el Chelsea jugó muy bien con Sarri. No jugaba muy bien. Hubo un año que el Chelsea jugó muy bien con Sarri, loco. A mí muy, muy bien, no. Muy bien, no. Para mí es meh. Meh está bien. Meh. ¿Y el otro que queda? ¿Quién es el otro que queda? Es el input. ¿Company es? Creo que es company, sí. No, no es company. No es company. La verdad es que se parece a Mark Crosses el de la Kingstick. Vamos a ver lo de último. Bueno, así que ha llegado el Tildes. Un calvo, este es un calvo taneado. ¿Alguien sabe quién es el chat? Un calvo más, un calvo más. Hasta aquí ha llegado el otro Tildes de entrenadores. Si tuvieran que mover, vamos así. Nosotros siempre hacemos esto al final. Creo que no sería un buen Tildes. Agusneta, si te fuera tu Tildes, ¿cómo quedaría? Si te fuera Tildes tuyo, ¿cómo te lo pusieras? ¿Cómo te organizarías? ¿Qué movería en mi Tildes? Si, si fuera tu Tildes. Creo que pondría en cabra a Guardiola, Cloppy y Ancelotti. Ok. Y se quedara así. ¿Y tú, Beans? Y yo, Beans, quizá te dejaría, si puedo poner tres cabras, eso, tres cabras, la verdad. Te bajaría una Yammer y la verdad te pondría primero de bueno. No. Y a Nagelsmann también, segundo de bueno. Y ahí está bien, la verdad. Mira, si te fuera mi tier, yo dejara a Nagelsmann en elite. Yo dejara a Nammer y la verdad en elite. Yo bajara a D.D. At The Champs, lo pusiera en bueno. Por la entrada de Tocante, el que está todito aquí. Y pusiera a Chilas de Prociado, Cloppy. Si te fuera, me da. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el Tildes. Espero que hayas disfrutado. Suscríbete a Agustenta si no estás suscrito. Suscríbete a Los Fútbolitos también si no estás suscrito. Te queremos. De hecho, lo que no se suscribe es racista o un fanboy como Agus. ¡Adiós!